Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza Sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza Sanidad es liberación Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te salva del pecado, me guarda de salar. Promete estar conmigo hasta el fin, aleluya, Él consuela mi tristeza. Me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gracias Señor. Gloria a Dios. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gloria a Dios. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de Dios. En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, doy el creyente fiel con él a demorar. Llegando a Dios. Llegando a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya, con los santos redimidos. Gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dice. Aleluya. 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 Llegando a la gloria, llegando a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya, con los santos redimidos. Gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dice. Vámonos. Nos gozaremos en la presencia de Jesús. Más allá del cielo azul. ¡Gloria a Dios! Y después ¡Gloria a Dios! Y después ¡Suscríbete al canal! Y después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. David danzaba y el arpa tocaba. David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba. Y el Espíritu de Dios se manifestaba. Y danza, y danza, y danza como David, solo para él, solo para él, solo para él, solo para él, solo para él. Pueblo dale la libertad, solo para él, 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 solo para él. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza como David. Y danza, y danza como David. Y danza como David. Y danza como David. El Espíritu Santo. Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, porque ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad, ay, libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad, ay, libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad, 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 libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad, 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 Y no hay día que no me goce, señor Hay fuego en mi corazón Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce, mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano, que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano Alábale que él vive, alábale, alábale, alábale que él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver Padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solón 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 Ya no me siento solón 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor ¡Ay la sangre de Cristo! ¡Tiene el poder! ¡La sangre de Cristo! ¡Tiene el poder! ¡Ay la sangre de Cristo! ¡Tiene el poder! ¡Sí la sangre de Cristo! ¡Tiene el poder! ¡Sí la sangre de Cristo! Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo con el Señor 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 Machácalo, machácalo, machácalo Machácalo con el Señor 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 Este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nosotros amor Si le alabamos nosotros amor Si le alabamos Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Solo para él Solo para él Pueblo dale la libertad Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que ha hecho para mí Hallándome perdido, el digno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado Me guarda de soledad No me quita estar conmigo hasta el fin Aleluya y consuela mi tristeza Me quita todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Yo el creyente a fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Más allá del cielo azul Que siguen Más allá del cielo azul ¡Vámonos en la presencia de Jesús! ¡Vámonos en la escena de Dios! Me encanta Dice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir. Y por siempre es un hombre de alabar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la papaña, oh Señor, te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música Solo espero que me vengas a llevar. Música Música Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Música El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo vine a alabarte, Señor. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano Que sólo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva Alábale, 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 alábale que él vive Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma, Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Yo le alabo con el alma Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver, Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Ya no me siento solo, Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia, Padre Me gozo en tu presencia, Padre Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad Cuantos dicen amén ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! Porque sólo en Cristo hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias Señor Jesús! ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y si empezamos a cantar, y esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, 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 no me lo dio. Y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, el gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio, y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo lloro, no me lo puede quedar Si empezamos a cantar, está aquí la tienda Si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas El asoró y el fuego cayó Oro posué y el sol se paró El asoró y el fuego cayó Oro posué y el sol se paró Este gozo que lo siento ya va, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento ya va, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento ya va, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Y este gozo que lo siento ya va, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento ya va, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento ya va, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios 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 Alberto Álvarez, siervos del Señor Jehová está en su tencro, alábale que Él vive Jehová está en su tencro, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive En luchas y tormentos, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Él quiere bendecirte Alábale, alábale, alábale que Él vive Él viene por su iglesia, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive ¡Ajá! Yo le canto con gozo Porque no hay otro Dios Tan grande y poderoso No lo hay, no lo hay Tan grande y poderoso Tampoco lo hallarás Tan grande y poderoso No lo hay, no lo hay Tan grande y poderoso Tampoco lo hallarás Tan grande y poderoso ¡Gloria! ¡Henry! ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que saltaremos Como becerros de la manada Brincando, brincando Brincando para Cristo Brincando, brincando Brincando para Cristo Brincando, brincando Brincando para Cristo Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando ¡Gloria! ¡Alábalé! ¡Alábalé! Levanta tu mano hermano Y alaba Jehová a tu Dios Pero levanta tu mano hermano Y alaba Jehová a tu Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y dando la vuelta entera Y dando la vuelta entera Y dando la vuelta entera Así se alaba Dios La vuelta entera La vuelta entera La vuelta entera Así se alaba Dios ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza ¿Quién es el que vuelve? Cristo es el que vuelve Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Así se alaba Dios Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Así se alaba Dios ¡Adrián y Lorena! Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer Conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Cristo Y salvo serás Conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Cristo Y salvo serás ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no! Cielo Nuevo y Tierra Nueva Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste sanidad Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra de mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra de mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra de mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andando Irán Andando Irán Andando Irán Andando Irán Llorando Irán Llorando Irán, pero feliz se volverá ¡Suscríbete al canal! 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 Llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas Andando irán, llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle 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 Gracias.